bueno entonces lipe aquí viene ya viene ya viene agárrenlo pues agárrenlo pues a la madrecita ella quien lo ha entregado usted a usted diga a quién tres son a ella para empezar de este orden de él y le pues como desee primeramente buenos días como amaneció que el señor la bendiga tiene bueno pues de parte de nosotros de parte de los auditores le venimos a hacer esta pequeña entrega de estos víveres espero que le sirvan de algo no es mucho es un poquito pero en que sea le va a servir cierto 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 entonces espero que le sirva de algo estos víveres en que sea un poquito pero explique le el ip explique le ahí porque se hizo la ayuda porque se juntó el dinero porque la ayuda se hizo porque nos dimos cuenta que aquí necesitaban ayuda y vinimos a ver ok entonces que estaba pasando ayer que estaba pasando estaba lloviendo duro como estaba muy feo viejo hasta me mostró un canjeo hicimos un pequeño en vivo allí en youtube y se hizo mucho dólares sí, cierto, cierto, cierto para las ayudas cuánto colaboró usted también cuánto ah, yo cincuenta cincuenta dólares también para la ayuda sí, lo que me estuvieron mandando a mí también ah, también, cierto, cierto lo que hice para la ayuda ajá, setenta en total espero que le sirva de algo y unas palabritas aquí para los amigos pues miren hermano, yo para decirles estoy muy agradecida con Diosito porque es Dios el que me descarga a ustedes en esta ayuda que andan repartiendo con los necesitados porque así como hemos pasado este día nosotros ayer se puede decir porque ayer estábamos pero esto no se sabe cómo va a continuar también esperemos que no porque la fe en el que perder es la que Dios está con nosotros hermano y Él es el único que sabrá qué va a hacer pues de aquí para allá todavía y mire, porque por ejemplo el jueves se ve que va a llover bastante todavía si acaso sigue llenando, ustedes tienen que salir pues nosotros hemos decidido que si siguiera esto más peor pues tenemos que salir sí porque pues sí más vale la vida, verdad, que las cosas sí, sí tiene que ser obediente así es y aquí estamos ahí nosotros se desespera que quede así bien para nosotros aquí bueno bueno, entonces ahí va a ver muchachos hay que le muerde el perro, no importa ustedes están acostumbrados que le muerden los chuchos sí bueno qué pena Heidi, que Lipe se expresa más que vos Carmen mejor que todo otra vez Lipe, que entreguen esto, yo quiero aprender más de él otra vez Lipe otra vez Lipe otra vez Lipe Lipe con la gente hablando todo ¿Para Lipe? sí, a ella Lipe pero Lipe pero Lipe vaya ahí vamos es que nosotros nos ponemos nerviosos a veces a veces digo yo que nosotros somos los enfermos nosotros somos los enfermos Lipe ¿quién es usted, güey? allá allá, ah, ok Lipe, venga Lipe Lipe, quiero aprender Lipe sí, Lipe, nuestro maestro le ha hablado espera, tu permiso vamos a pasar por aquí es que yo ya me siento desorientada porque fíjense que en la universidad sí me tocaba exponer y así un montón otra vez Lipe, viejo y yo hablaba bien hablaba bien entonces ¿por qué te sentís desorientada? porque ya perdí eso aquí quizás además se llenó usted en su casa ¿hasta dónde le llegó? aquí está a la rodilla un poquito y aquí tengo mis cosas porque ya se me está acá en el pecho ay, Dios y aquí está como está ya la madera no le sirve y usted se llena aquí esa lancha agarre y ¡pum! para que sí y las cosas las pasadas de mi mami allá duendo allá de mi mami ok vaya sapito déle a usted pues ya ok vaya sapito como lo hace vaya buenos días primeramente le damos gracias a Dios porque nos permitió amanecer con mucha salud y vida y porque gracias a Dios también a él que ustedes pudieran amanecer conmigo un poquito preocupados pero igual va no podemos hacer nada más así que le traemos esto humilde canasta básica de parte de nuestros amigos los sujetores y parte de nosotros de la playa también esperando de que se ayude mucho así que esperemos que les sirva es bastante así que puede darle unas palabras hay muchas gracias por todo y tengo salas muchas gracias por todo las muñecas las muñecas a las niñas por aquí la voy a poner solo solo las niñas tienen solo las niñas tienen sí solo con permiso yo quiero una botas yo con frío ando todo mojado ya y la gente que le toca andar así en otro mundo unas partes de chores así para seguir ahora ah un acerto me he olvidado una serie buena sí me he olvidado bien atendido hay cafeteros no yo en azúcar me he olvidado pero estoy aguantando frío más pues envidio y la otra pero una no está la que sí está quien ella no hay ya hicieron la otra familia que eran cuatro familias no o tres no son no más o tres usted usted y ella que bendición yo con el cafecito también yo también gracias que rico mira eso que rico está el cafecito ya va a regalo regalo una tortilla y hay más tortillitas y unche esta bendición que los ha dado ella lo puse bien porque el cafecito cuando yo venía con frío ni hasta la fratita me había temprado y ahorita mira no vamos a comer de tortugas nadie como se siente pero no a todos les da igual porque hay algunos que ni les nota cuando nací no como no porque si andaba rara de anoche andaba rara ayer en vivo estuviste rara ajá ya andaba pues si aquel día que andábamos bien desde el lago cuando iba a caminar en la calle yo iba bien calambre con la llena porque me las iba quitadas porque yo no aguantaba mi pepita iba a caminar y se me prende uno de esto y no es paja esa pues no a Choco también viejo yo la iba mire esos morados lo agarran a uno y cuesta que lo suelten no hombre ayer la pata hasta que le quebré la boladita lo agarramos y cuando fuimos a la manglera estos días fíjate que no me gusta el café pero el café listo si me gusta también pues cuando fuimos a la aventura ya tarde tomes el café me lo dieron después de usted y mire esto lo está botando no mire esto me lo tiró un solo pero como me pusieron a comer así comiendo yo para lo caliente mire yo para lo caliente no sé por qué pero yo no me incomoda pura viejita cafetera hasta así me huele a chulito a usted le cuesta tomar así lo caliente le cuesta yo no hay mucho yo rápido una pausa y tomar cuando me cae lo caliente siente uno bien en la panza o en el vientre que rara yo nunca había visto una bicha que hiciera eso cuando era así miren no es mentira no dicen las cosas calientitas como está frío una toallita calientita tibia tibia con dolor yo ponía agua calentaria en una botella lo echaba lo envolví en una toalla y me lo ponía con toalla toalla húmedas pero calientes con vapor algunas no o sea vaya por ejemplo te duele el vientre dicen que con una toalla tibia se te quita mire conmigo que bendición mira a veces hay budín en la casa dale pues si quieres tortilla con limón tortilla con limón salida ahí si voy frijolitos 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 ¿quién tiene sal de limón? aquí frijolitos 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 estos son para mí los mejores restaurantes frijoles siempre andamos así siempre andamos con hambre ustedes ven siempre andan con hambre siempre andan con hambre hasta atorado ¿cómo? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? siempre andamos con hambre ¿cómo es? me diga pues que ustedes siempre siempre andan con hambre no da vergüenza que pena viejo yo no ando hambre siempre andan con hambre como una gran frijolitos